Salud en crisis, COVID-19 en PBO. ¿Qué quiere decir que las cifras han bajado? La señora Macetti simplemente está mintiendo porque hay un tema de interpretación. La cifra de Sinadés dice que los muertos han pasado de 11 y pico a 22, de 22 a 25 mil, de 25 mil a 27 mil y de 27 mil a 27 mil. Entonces los muertos, ahí están, no han bajado. Eso es lo que dice el Sinadés. Ahora ya dice que las cifras bajan. No sé de dónde saca que las cifras bajan, porque los muertos son los muertos y los muertos son correspondientes a la cantidad de infectados, 1%, 2%, lo que usted quiera. Escuchemos a Pilar Macetti, a la cual no le creo. Todos hemos colaborado para que todas estas medidas empiecen a ayudarnos. Las cuarentenas inicialmente bastante amplias y luego focalizadas nos han ayudado. Y por último, algunas medidas de restricción, como por ejemplo el mantener la dificultad para salir a partir de cierta hora de la noche, según las regiones, o para cortar las salidas los días domingo. Todas esas medidas están contribuyendo a que esté bajando la curva más difícil, la curva de personas fallecidas. Y estamos viendo también en las láminas que el señor presidente ya ha mencionado, cómo ha empezado también a haber una disminución en la cantidad de camas que están siendo ocupadas a nivel nacional. Recordemos que todas estas cifras no deben llevarnos al triunfalismo, deben llevarnos a reconocer esfuerzo de todos y particularmente a seguir mandando el cuidado, esperando el momento en el cual podamos acceder a una vacuna que sea eficaz, que sea segura para que todos los peruanos estemos protegidos. Si existiera la posibilidad de una conferencia de prensa abierta, presencial, señora Mazzetti, los muertos del SINAE, Sistema Nacional de Defunciones, organismo del Estado, usted es la que maneja el pliego de salud. Si dice que los muertos van de 11 a 22, de 22 a 25, 25 a 27, 27 a 27, 500, ¿de dónde saca usted que están bajando los muertos? Hermanos, esa información es del día 8, estamos al día 8 y la información al día 31. Normalmente lo que pasa es que se regularizan mil muertos más en el transcurso del mes, 28. ¿Usted está mintiendo señora o qué? Eso se lo preguntan en la conferencia de prensa. La señora sale en Canal N, en RPP, en la radio, la entrevistan en el comercio, la república, nadie le pregunta. Ahora, señores, ¿cómo uno le puede creer a la señora Mazzetti? ¿Cómo le puede creer? Las clínicas, señora, ¿cuántos de esas camas suci y libres que dice el presidente son de institutos del Estado, sea Minsa, sea E-Salud o algún otro hospital regional o de la solidaridad? Díganos en dónde están las camas. Cuando discriminas vas a ver que hay un montón de camas que están en las clínicas que evidentemente son impagables por el populón. El oxígeno, o sea, nadie le pregunta lo que le va a incomodar. Miren, la fiscalía ha encontrado en Chimbote una cama UCI que se había perdido. O sea, ¿cómo una cama UCI? La cama UCI no salió del recinto donde estaba caminando. O sea, una cama UCI está en un hospital. Está adscrita a un hospital o a un policlínico o a una clínica. La cama UCI, para haberse la llevado a otro lado, con lo que implique el equipamiento de la cama UCI y el balón de oxígeno. ¿Quién lo hizo? Y si ya lo encontramos, no una mala intención. Ya, la intención es humana. La cama no se fue con... La cama no tiene pies. Veamos, Lano. ¿Cuál es? Ah, están constatando el hecho de la cama UCI. De la cama que ha aparecido. Ya. Y el tema de los valores de oxígeno que supuestamente también se habían perdido. ¿Y sea? ¿Aparecieron? Ninguna de los dos pasos. No, ninguna ha sido correcta. Los valores de oxígeno se prestaron a Guaraz. Ya. Y ha retornado de Guaraz. ¿De la cama también lo llevaron a Guaraz? Sí, si no hay mala intención, ¿no? Pero, ¿por qué a última hora? Porque eso de inmediatamente no se dieron cuenta del jefe de almacén de... No, estos bienes han sido del bore hacia nosotros. No han estado registrados en nuestro patrimonio. Ajá. Y dado que la pandemia era necesaria el uso de camas, se subieron a la frente del ambiente del segundo piso de la cama UCI. O sea, estaban en utilización. Una vez que entraron en el perfecto, el 25 de junio, nos piden la reparación. Ya. Pedimos que se repare. Vienen el 3 de julio a reparar. Y no pudieron repararlo. Entonces, pidieron que se le lleve a Lima. Lo regresaron al ambiente. Como es un ambiente contaminado, no se pudo registrar. Por eso se tiene que registrar el patrimonio. Sí, como ustedes ven ahora, ya está registrado. De chingotes se le llevaron a Guaraz para arreglarla la manda en Lima. ¿Usted le ha entendido, señor? El hecho es que cuando alguien fue al hospital, no había una cama UCI. No había. Les faltaba vacío. Esa persona que fue y que necesitaba una cama UCI, esa cama UCI probablemente murió. Porque no estaba la cama. ¿Usted qué ha entendido de la noticia? Una cama. Se fue caminando. Una cámara. Se perdió la cámara. Y ahí aparece. Ah, ya, ok. Y Quique me dice, Bueno, es que se malogró en el estudio de mi amigo. ¿Quién la sacó la cámara? La cámara no es vía propia. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO digital vía Twitter. Con Centenario. Ahora comprar tu lote en el sur, chico, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización. Loma Bonita. Ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial. Y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia. Y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.p Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.